El revolucionario Conex Spot Monitor de Well Challenge o CSM permite a los profesionales sanitarios capturar las constantes vitales, parámetros personalizados y calcular puntuaciones de escalas de aviso precoz automáticamente y en tan solo un minuto. Con solo pulsar un botón, estos datos se pueden enviar directamente desde la cabecera del paciente al registro médico electrónico, lo que contribuye a reducir los errores y las demoras. Veamos cómo funciona. En primer lugar, el profesional escanea su identificación. A continuación, escanea el código de barras del paciente. El CSM capturará en tiempo real los datos del paciente de la base de datos central del hospital y el profesional sanitario podrá ver la correcta identificación del paciente en pantalla. Seguidamente se toman las constantes vitales del paciente. Gracias a la tecnología SureVP de Well Challenge, la toma de presión arterial se puede hacer en menos de 15 segundos. Al mismo tiempo, se pueden registrar la pulsioximetría, la frecuencia de pulso y la temperatura. También es posible añadir parámetros manuales que forman parte del cálculo de la escala de aviso precoz. De hecho, el CSM se puede utilizar como punto central de entrada de datos de hasta 20 parámetros manuales, como el dolor, la respiración o la glucosa. Al concluir, el profesional sanitario encontrará en la pantalla un resumen exacto de la escala de aviso precoz, así como las instrucciones de su institución del protocolo de escalamiento a seguir. Al volver a la pantalla principal, es posible revisar y guardar los datos en el registro médico electrónico. Gracias al CSM, Well Challenge le permite mantener un registro óptimo de las constantes vitales y una conexión ininterrumpida con el registro médico, contribuyendo a reducir el tiempo dedicado a registrar las observaciones del paciente. Permite a los profesionales dedicar más tiempo a los pacientes y menos al papeleo. Y esto es solo una parte de las ventajas que ofrece el CSM y de sus prestaciones para mejorar la eficiencia del profesional sanitario y la seguridad del paciente. Para más información, contacte con su representante local de Well Challenge o visite nuestra página web.